Santo Santo de Abraham Amor, Santo Santo eres Señor, Santo Santo de Abraham Amor, que se va a ir tan hielo de tu gloria y el Señor. Que se va a ir tan hielo de tu gloria y el Señor. Por que te vives el cielo, perdidos en la tierra, con los hombres y los hombres, hoy cantamos tu grandezas. Santo Santo de Abraham Amor, Santo Santo eres Señor, Santo Santo de Abraham Amor, que la vida está lleno de tu gloria y el Señor. Que la tierra está lleno de tu gloria y el Señor.